Bienvenidos a este curso de Angular 7 con Spring 5. Partiendo de esta introducción, quería explicar el tema de las versiones. Acá aparece la última versión de Angular 7, pero en realidad, cuando hablamos de Angular, comienza desde la versión 2. La versión 2, la versión 4, después salió la 5, la 6 y ahora la 7. Pero sigue siendo Angular. Muy distinto era la versión 1, AngularJS. Prácticamente dos frameworks completamente diferentes, reescritos desde cero. Pero ya hablando desde Angular 2 en adelante, cada cambio, cada actualización, que básicamente se repite cada 5 meses, cada 6 meses, es bastante seguido. Pero son optimizaciones, son actualizaciones que mejoran el performance, el core, la programación propia del framework y no afecta nada a nuestras aplicaciones, al desarrollo. Por lo tanto, una aplicación en Angular 2 va a funcionar perfectamente bien en Angular 5, en Angular 7. No hay ningún problema con eso. Este curso está completamente actualizado y todos los ejemplos están corriendo hasta la última versión 7. Y en caso de que hubiera algún detallito, alguna mínima línea de código, se va a comentar en su oportunidad. Prácticamente eso es nulo. Bien, comencemos entonces. El curso comprende dos grandes partes. Nuestra aplicación por el lado de Angular y nuestra aplicación por el lado de Spring. Cuando trabajamos con front-end, con back-end, una de las reglas más importantes que se basa esta tecnología es tener dos proyectos completamente separados. Uno que se encarga de todo el proceso, de toda la lógica de negocio, de todas las tareas que se llevan en el servidor, en el back-end. Y el otro es toda la interfaz de usuario y todo lo relacionado con el cliente, el navegador. Dos mundos completamente separados, pero que se integran, conversan a través del API REST. Están conectados. Bien, y otra característica, regla que tiene que tener nuestra aplicación, nuestro API REST, por el lado del back-end, es stateless. Son aplicaciones sin estado. Por lo tanto, el estado de la sesión tiene que estar almacenado en el cliente, por el lado de Angular. No se tienen que almacenar en el servidor, entre peticiones. Bien, por el lado de Angular, vamos a ver muchas cosas a través del curso. Lo más importante, vamos a partir con la instalación. Vamos a ver Angular CLI, que nos permite generar, crear proyectos de manera muy simple, prácticamente automatizado con un comando. También podemos crear componentes, nos permite crear directivas, servicios, pipe. El lenguaje que utilizamos para desarrollar es TypeScript. Pero eso, pues, se compila y se lleva a JavaScript puro. Simplemente cuando generamos, cuando construimos nuestra aplicación con Angular, todo este TypeScript se va a llevar al típico, al estándar JavaScript, que son soportados por todos los navegadores. Después vamos a entrar en detalle con cada uno de estos puntos. Pero vamos a ver en el curso los componentes, cómo crear el componente, cómo se integran componentes unos con otros, cómo se anidan. Vamos a ver también eventos, los hooks, que es parte del ciclo de vida de cada componente en Angular. Directivas, en las vistas, route o las rutas, los pipe. Básicamente para formatear datos, por ejemplo, fechas. Vamos a crear, implementar y ver en detalle las clases de servicio, que son muy importantes porque nos proveen toda la lógica de negocio por el lado de Angular. Por lo tanto, a través de un servicio, nos vamos a conectar al backend y vamos a obtener los datos en un tipo observable. Utilizando el API ReactiveX de JavaScript, utilizando operadores para manipular este flujo, este streams reactivo y asíncrono. Vamos a implementar su vida de archivos, paginación de resultados, para no tener una gran lista de registro en nuestra página. Todo lo que es seguridad lo vamos a manejar con JSON Web Token, con JWT. Y en fin, y vamos a ver muchas cosas más. Ahora por el lado de Spring, también otro mundo por el lado del servidor. Vamos a utilizar inversión de control, todo lo que es relacionado al contenedor y la inyección de dependencia. Cómo implementar API REST. Trabajar con Spring MS, con las anotaciones, para poder mapear nuestros métodos del controlador de acciones, que se le conoce como Handler, a una ruta URL. Básicamente es nuestro endpoint, con el cual se va a comunicar Angular con Spring. A través de los verbos, vamos a tener diferentes métodos. Para consultar usamos GET, para insertar o crear nuevos registros usamos POST, para actualizar usamos PUT, para eliminar usamos DELETE, en fin. Validación de los datos que nos llegan de Angular, cómo manejamos toda la subida de archivos en el backend. Todo lo que es persistencia, utilizando Spring Data JPA, implementando CRUD, relaciones de tabla. En fin, muchas cosas interesantes en este curso, como implementación, como proveedor, utilizando Ivernet. Base de datos, MySQL, vamos a paginar en el backend y por supuesto esos datos que ya están paginados en rangos, esa lista la vamos a enviar de regreso al frontend, a Angular, en un formato JSON, para que Angular se encargue de la paginación en la vista, de crear los links. Vamos a ver por supuesto todo lo que es Spring Security, utilizando JWT y mucho más. Pero después vamos a ir agregando nuevo contenido, más ejemplos, un sistema de facturación completo, que vamos a desarrollar, un sistema de chat utilizando Socket. Este curso promete mucho, así que están todos cordialmente invitados para que se animen, se inscriban, y acá los espero. Me despido, sin más, nos vemos.